Estamos en el aire, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Acá estamos como siempre con Dayana en los controles, en la musicalización, y que hoy nos ha convidado con una torta de cumpleaños, cumpleaños de dos, de Dante, su hermoso hijo, así que nos la comimos toda la torta, una porción generosa. Bueno, y acá está en la pantalla, lo estamos viendo a Javier Rodríguez. ¿Cómo te va Javier? ¿Cómo estás Daniel? Buenas tardes para vos y para todos y todas quienes nos están escuchando, y a Dayana, ¿no? Felicidades. Yo con la panza llena, después de haberme comido la porción de torta. Era de todos los colores. Espectacular. Sí, no sé qué bandera era, pero estaba llena de colores la torta. Bueno, con la panza llena y el corazón contento, vamos al editorial. Vamos a ver qué decimos en el editorial. Bueno, dice así. El partido del orden. Vamos a hacer una aclaración, porque, para que se entienda bien, esa es una expresión de Carlos Marx en uno de sus libros más famosos, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, escrito en 1852, 51-52. ¿Por qué? Porque había asumido el gobierno de Francia, Luis Bonaparte, que era el tío del famoso Napoleón. Pero, ¿cómo asume? ¿Cuándo asume? Asume, después de la derrota de la Revolución de 1848-1849, hay elecciones y gana por amplio margen el partido que lo sostiene a él, que era una alianza de los orleanistas y los legitimistas. Además, eran, los dos eran borbones, nada más que los legitimistas eran el sector hegemónico y los orleanistas eran una casa secundaria de los borbones. Es decir, que Marx le llama al partido del orden, el partido que venía a organizar, ordenar Francia después de la derrota de la Revolución. Bueno, nos pareció adecuada esta expresión de Carlos Marx, así que lo titulamos El Partido del Orden. Y dice así, Ante el desbarranque del candidato videlista menemista Milley, ahora bajo la batuta de Macri, con sus propuestas que atacan las conquistas democráticas, su misoginia, su negacionismo y su inocultable estado de desvarío mental, los capitalistas nacionales, a desgusto, y el FMI consolidan su alineación con el candidato Sergio Massa. Pero, recordamos a los peronistas que no gasten a cuenta, ya que en dos meses hubo dos sorpresas. Estoy hablando de las elecciones, ¿no es cierto? Hubo elecciones, las PASO, las generales, y en las dos hubo sorpresas. No es alocado pensar que en tres meses, o sea, en la próxima elección, puede haber una tercera sorpresa. Bien. Sí, porque los budos muy agrandados, muy agrandados los veo. Bien. El peronismo, y ahora viene por qué el Partido del Orden. El peronismo burgués ha actuado varias veces como el Partido del Orden, aclaramos, capitalista, ¿no es cierto? En 1973-75, enfrentando la revolución social de la clase obrera industrial, aunque derrotado por esta, logró sustraer de su liderazgo a los sectores intermedios, factor principal en el desenlace de la lucha revolucionaria. En 2002, reprimió la rebelión popular, ¿se acuerdan del Puente Pueyrredón? La desmovilizó y la subordinó a la gobernabilidad capitalista. En 2023, representa la esperanza de mantener las actuales relaciones de poder frente al espuja inesperado del liberal capitalismo que propone el capital financiero internacional para el sur global. Me gustaba más Tercer Mundo que yo, pero ahora más despectivo, me parece, que nos dicen así ahora, sur global. Estos hechos nos muestran por un lado la versatilidad del peronismo oficial y por la otra, el retroceso del socialismo que no aparece ni siquiera como factor secundario de la situación actual. Para llenar de contenido y sumar a la contienda del socialismo, tomamos de su historia las dos columnas en las que se sostienen, el poder popular y la revolución industrial. Pero también nos sirve para comprender la situación actual. Sobre la segunda, sobre la revolución industrial, es necesario destruir el equívoco concepto de la existencia de una burguesía nacional revolucionaria, o siquiera progresista. En este sentido comenzó a utilizarse en los primeros años setenta. No hemos encontrado la fuente teórica original del concepto más allá de un trabajo del griego Nikos Paulanzas de 1974. Una idea adecuada para sostener la concepción movimentista y populista del peronismo y su prima, hermana, la revolución en etapa de los partidos comunistas. concepto también caro al trotskista Jorge Abelardo Ramos. Las tres corrientes confluyeron desde hace años bajo el liderazgo del peronismo burgués. De allí su expansión y presencia teórica. Voy a insistir, voy a insistir una cosa porque está escrito, creo que está bien aclarado, pero como está tan instalado el tema este de la burguesía nacional entre la militancia, no se entiende. Entonces, lo que estamos diciendo acá, que la burguesía nacional existe, cambia, muta, pero la burguesía nacional existe, es la de acá, de la Argentina. Lo que no existe, ni existió nunca, es una burguesía nacional revolucionaria, una burguesía nacional antiimperialista, una burguesía nacional progresista. Ese es el invento, no sé, Paulanza, porque la escribió, porque allá en Grecia vaya a saber cuáles eran las discusiones, pero acá suena como un invento de una burguesía nacional revolucionaria. Bueno, esa no existió nunca. Dicho esto, continuamos. La parecitaria y no revolucionaria burguesía nacional argentina da sustento a la respuesta que le dio Milsía de Peña a Jorge Abelardo Ramos. Dice este, que la industrialización o revolución industrial no es otra cosa que el crecimiento cuantitativo de la industria manufacturera. Bueno, no, no voy a entrar a explicar manufacturera, porque si no se hace muy largo, pero es la industria, la industria moderna, digamos. Así lo usan acá en la Argentina. A lo que Peña, Milsía de España, le respondió, la industrialización o revolución industrial implica un cambio en cadena de toda la estructura económica y modificaciones en las relaciones de propiedad. Modificaciones en las relaciones de propiedad. Aún dentro de la burguesía. No está diciendo que pase de una clase a otra. Aún dentro de la burguesía. Justamente por eso, Elvio Coelho, presidente de la Unión Industrial Argentina en 1971, cuando le preguntaron por qué no hacen la revolución industrial, dijo, los obreros están organizados, son muchos, y podemos perder. Sigo. Sigue Peña. Existe una diferencia sustancial entre los resultados de este proceso y el mero crecimiento cuantitativo del número de fábricas. Termina Peña. Hoy, diríamos que la revolución industrial implica modificar la matriz productiva argentina, pasar de una economía basada en la producción primaria, extractivismo, y el endeudamiento externo a una economía sostenida en el ahorro interno que desarrolle una industria de primera generación. Una burguesía revolucionaria nunca existió. La burguesía nacional, criolla o autóctona, adjetivos usados como sinónimo por el Che Guevara, que en la realidad existió, tuvo otro comportamiento. La gran burguesía agraria históricamente se opuso a la industrialización del país. El intento industrialista de Perón entre 1945 y 1955 no contó con una burguesía industrial revolucionaria, por lo que éste debió apoyarse en la oficialidad del ejército y en la clase obrera. Durante este periodo se consolidó una burguesía industrial que había comenzado su despegue en la década de 1930 y cuando sus sectores más eficientes se convirtieron en gran burguesía abandonaron el frente peronista. Esta burguesía se contentó con un país semi-industrializado por lo que más que derrotar a la burguesía terrateniente como en Estados Unidos negoció con esta y demás sectores oligárquicos y finalmente fue diezmada por la dictadura de 1976 y el menemismo. Abandonaron el frente peronista la burguesía en el 55 por las mismas razones que las nuevas grandes empresas favorecidas por el Estado durante el kirchnerismo que lo abandonaron a este. Una explicación la encontramos en la nota de página 12 es decir que las nuevas empresas de la nueva burguesía abandonaron el kirchnerismo por este motivo. Una explicación la encontramos en la nota de página 12 de octubre de 2014 titulada la burguesía en la que los economistas Alejandro Gallero Martín Schorr y Andrés Weiner analizaban el comportamiento de la nueva y la vieja burguesía nacional en la que se presenta una lista de la primera de la nueva miren quien estaba presten atención miren quien estaba en la nueva burguesía nacional electroingeniería kirchnerista calcaterra macrista caputo macrista indalo cristóbal lópez kirchnerista pampa holding mile bueno mileísta de mile para llegar a una conclusión lapidaria para el nacionalismo burgués y dicen textualmente estos tres economistas pese a ciertas construcciones discursivas y a la eventualidad de algunos conflictos en el margen se manifieste una fuerte confluencia de intereses entre el capital extranjero y los diferentes segmentos del gran capital nacional o sea que nueva vieja son todos aliados del capital imperialista el discurso de masa una y otra vez el peronismo oficial recae en el discurso industrialista como lo hizo masa en el búnker de campaña al conocerse los resultados de la elección del domingo 22 de octubre dijo masa quiero convocar a la argentina que se para frente al mundo hacer valer sus recursos naturales con valor agregado y a continuación agregó construir una industria argentina fuerte afirmaciones que sumadas dan como resultado las de mauricio macri del 20 de diciembre de 2015 cuando estaba a punto de o ya había asumido cuando recién había asumido cuando dijo que el objetivo es dejar de ser el granero del mundo para pasar a ser el supermercado del mundo en ambos casos no más que el modelo en curso extractivista agropecuario financiero exportador basado en el endeudamiento externo la revolución industrial de la fuerza de trabajo por supuesto que la revolución industrial no es la de la máquina de vapor de 1780 ni liderada por la burguesía ingresa en la actualidad además de las industrias metalmecánicas de la construcción la química petroquímica hay que desarrollar y aplicar la informática a los procesos industriales la tecnología 5G con su inteligencia artificial e inevitablemente será protagonizada por las manos y los cerebros de las y los trabajadores y científicos argentinos esto presupone abandonar la política del endeudamiento externo de la que masa es un exponente por la del ahorro interno sostenida por el programa de huerta grande el otro pilar de la revolución socialista es el poder popular que se basa en la democracia directa no delegativa democracia directa de los pueblos eligiendo sus representantes estos actuarán bajo el control permanente de sus electores proceso simultáneo con la sustitución de la ideología individualista por otra solidaria de cooperación como surge del proceso de producción colectiva la revolución industrial bajo el poder popular harán realidad la consigna del Che Guevara no hay más cambios que hacer o revolución socialista o caricatura de revolución no es que no hemos caído del mapa y tenemos una posición ultraizquierdista no nada de eso nada de eso lo que si queremos dejar claro que no hay que dejarse engañar por palabras melosas dulzonas superficiales ya la hemos escuchado demasiadas veces bien hasta ahí el editorial si acuerdo en general este y creo que obviamente nada me parece que hablamos no siempre de esta cuestión de la posverdad con la que muchos y muchas aprovechan para querer etiquetar ideas viejas no de pseudo proyectos progresistas o desarrollistas que en realidad no terminan de ser más que pequeños apéndices para para alentar los grandes proyectos de acumulación que pueden darse las burguesías locales como bien vos decías lamentablemente acá no creo yo salvo no sé quizá algún pequeñísimo caso de algún sector quizá industrial medio históricamente pero digamos en general la burguesía siempre se refila para para su propio lado digamos aquellos proyectos que le representasen ciertas posibilidades de crecimiento adelante pero en donde eso implicase algún nivel de mínima participación o de repartición de las ganancias que no sea una cuestión bien asimétrica para el beneficio propio digamos en general siempre cerraron filas para donde les convenía a sus propios bienes y digamos Javi más digo ni siquiera fueron consecuentes con sus intereses históricos de clase porque una clase revolucionaria burguesa hubiese hecho en la Argentina lo que hicieron los industriales del norte de Estados Unidos y desarrollaron industrialmente el país acá la guerra allá la guerra la ganó el norte industrial acá la ganó el sur terrateniente exacto hago una figura ¿no es cierto? sí, sí, sí pero queda claro y los proyectos industrialistas que hubo siempre en perspectiva digamos nunca se planteó como gran proyecto del país sino que a lo sumo lo máximo que se llegó a tener fue una perspectiva de una industrialización por sustitución de importaciones de mediano alcance que igual pronto igual encontró sus límites cuando Estados Unidos y las potencias externas le dijeron bueno mira hasta acá ¿no? digamos y Argentina a lo sumo llegó a producir alguna que otra cuestión pero digamos en alianza con capitales externos y no mucho más que eso digamos los pocos intentos que hubo aquí en general siempre fueron condicionados o en el peor de los casos directamente liquidados el 76 para acá creo que queda claro que el proyecto industrialista o de desarrollo quedó básicamente clausurado con pequeñísimas demostraciones y basado siempre en la lógica este terrateniente de la producción producción agropecuaria y bueno obviamente el capital financiero digamos vino por ese lado siempre la cosa hasta el día de hoy bien este escuchame si Javier habíamos habías preparado algo acerca de los distintos posicionamientos con respecto al balotar bueno hay dos candidatos así que mucho si bueno ahí estos días bueno ya lo habíamos charlado un poco el lunes pasado vamos a hablar de dos cositas en vinculación con eso por un lado lo que digamos como se terminó de desarrollar lo que había sido como esta especie de sorpresa de tirarse flores por un lado de juntos por el cambio hacia Javier Milei y por otro lado el propio Javier Milei diciendo voy a hacer tabula rasa y estoy dispuesto a acordar lo que haya que acordar para que nos unamos y que bueno poder dar digamos la batalla en el en el balotage bueno lo que se vio esta semana fue en un sentido muy general una yo creo que una suerte de sinceramiento de como los sectores de mayor concentración que son quienes financian este tipo de derrapes electorales de estas personas de características reaccionarias sea por un lado o por otro y como claramente el oportunismo y por otro lado la desesperación frente a la distancia de poder llegar a perder demostró que no hubo ningún tipo de miramiento ¿no? o principismo o tapujo para acordar y hacer básicamente una bolsa de gatos en la que digamos lo que le significó para Javier Milei supuestamente su su supuesto discurso este de no transar de no estar dispuesto a negociar con la casta de ser algo nuevo que no transaba con nada al otro día estuvo había estado armando ya básicamente una suerte de gabinete armado por Macri básicamente con la propia Patricia Bullrich que precisamente al otro día digamos se había presentado en la justicia su denuncia de campaña contra el propio Javier Milei abrazándose diciendo ya está te perdono somos amigos como quien dice bueno nada la desesperación por no quedarse este afuera de un posible triunfo este y lo más interesante de todo esto es ver que digamos de los dos lados hubo ¿no? esta reciprocidad eh tanto del propio Milei dispuesto a aceptar cualquier acuerdo básicamente con Macri porque ni siquiera con Junto por el Cambio porque ya todos lo sabemos ¿no? Junto por el Cambio ya básicamente se disolvió cada uno acusándose de quien traicionó quien se fue quien estuvo de acuerdo con esto con aquello pero digamos lo que era esa coalición en si desapareció el radicalismo ahora está por su lado la coalición címica por otro ya veremos este pero digamos si queda claro algo es que el oportunismo este y la necesidad de tener algún tipo de amparo de cobertura porque no perdamos de vista ¿no? Macri tiene 214 causas que están esperando que empiecen a caminar y que se resuelvan de alguna manera este ahí en la justicia yo creo que obviamente si llega a haber algún tipo de triunfo de masa muchas de esas causas van a empezar a caminar y bueno ahí vamos a ver cómo lo condicionan digamos lo que se le viene haciendo por un lado a Cristina y algunos funcionarios del kirchnerismo quizá esta vez empiece a correr para el otro lado aunque ya sabemos que eso igual nos va a llegar muy lejos porque la burguesía siempre termina transando pactando acordando de un modo u otro ¿no? digamos nunca se ha visto ir procesado y con condena en firme a ninguno de estos personajes pero bueno por otro lado sí destacar que lo que sí pareció interesante y sumamente discutible más allá de después si esto realmente es algo que gravita para el grueso de la población por lo menos para los que nos movemos por abajo ¿no? laburantes estudiantes integrantes de los pueblos originarios ¿no? bueno todos los estratos laborales del país que nos hemos venido digamos fumando estos distintos avances de la burguesía de un modo u otro bueno ¿qué posicionamientos han venido teniendo los distintos espacios y agrupamientos y partidos que se definen o se proclaman como de izquierda frente a esto que viene que básicamente va a ser una disputa entre una una facción de la burguesía contra otra ¿no? después podemos hacer un montón de balances sobre por dónde va a ir la cosa eso quizás lo podemos aclarar en otro momento aunque ya bastante venimos hablando sobre esto ya sabemos que no viene nada nuevo ni bueno para el pueblo y para los laburantes pero bueno sí se ha visto como distintas posiciones que también se basan en distintos diagnósticos o formas de cómo interpretar esto que está pasando de un lado se han visto posiciones que de alguna manera se han posicionado como quien dice sin decirlo pero a favor por omisión por el lado de masa básicamente porque lo que se dice es han salido a mencionar lo importante es no votar a mi ley sin decir qué es lo que hay que hacer por ende todos sabemos que lo que se está diciendo es bueno voten a masa o vean qué hacer mucho de estas claves de lectura obviamente las podemos entender porque evidentemente no hay una proyección que vaya mucho más allá de el coyunturalismo y la perspectiva de tener un proyecto de construcción a largo plazo de perspectiva de pensar ¿no? un proyecto de país evidentemente hay mucho que labura en términos coyunturalistas esto es la agenda que se va cambiando cada dos o tres días según el eje de lo que vaya sucediendo y frente a eso por alguna razón evidentemente en vez de estar pensando cómo trabajar para tratar de encontrar o ser representativo que esto era un poco lo que decíamos el lunes pasado cómo construir algo que sea representativo de los intereses de los trabajadores de las trabajadoras de las mujeres de las disidencias de las minorías del estudiantado de los espacios populares etcétera 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 lo único que se está buscando es ver cómo hacer para quizás lograr acercar o este interesar a cierto sector del progresismo desencantado a cierto sector del kirchnerismo que por ahí no quiere no está dispuesto a seguir como hasta ahora y entonces por ahí dicen bueno quizás sea la oportunidad de acercarnos a este tipo de ideas bueno lamentablemente hay ciertos sectores que han salido a tener este tipo de pronunciamientos y en general esto ha estado más vinculado si se quiere a sectores definidos como trotskistas ideológicamente hablando y algunos han tenido también posicionamientos haciendo también balances similares a pararse del lado de proponer hacer un voto en blanco ¿cómo se puede interpretar el voto en blanco? por un lado como una suerte de participación de todas maneras ¿no? un voto en blanco de alguna manera es seguir diciendo bueno creemos en esto a pesar de que no estamos de acuerdo con los candidatos pero estamos dando un voto de confianza a este sistema bueno por supuesto son posiciones totalmente comprensibles de cada cual obviamente creo que nosotros no la estamos viendo por ese lado pero son posiciones que han tenido lugar en estos días también han surgido posicionamientos ya mucho más definidos en perspectiva más extrema si se quiere ¿no? con la idea de hacer una cuestión de no importa el candidato que haya ni la situación que haya siempre lo que gana es la burguesía entonces se llama o al no voto o quizás a un voto en blanco algún tipo de impugnación pero digamos la pregunta si realmente esto es a ver en mi opinión siempre el posicionamiento tiene que estar basado no solo en los términos de lo ideológico sino también en comprender la realidad que estamos atravesando pero hay gente que parece ser que lo que hace es el proceso inverso ¿no? adaptar la realidad a lo que dicen los planteos ideológicos de manera que cuando yo lea la realidad ya está como predeterminado y no se ven los matices digamos y así obviamente nunca vamos a llegar a nada porque obviamente siempre va a ser todo o no acá creo que hemos tenido nosotros un posicionamiento sumamente crítico y con todos los cuestionamientos que le hemos querido hacer a los compañeros y compañeras que se presentan a elecciones sin embargo consideramos por eso en su momento hemos dicho que apoyamos el voto a los candidatos del FIT más allá de eso creemos que por lo menos es positivo que haya un voto a favor de la izquierda antes que un voto que vaya directamente para los partidos patronales y obviamente con la idea de que se pueda constituir algún tipo de bancada que esperemos en algún momento pueda tener algún tipo de peso diferencial pero por lo pronto obviamente no estamos confiando ni en las elecciones en sí como un modo de producir y alentar hacia un proyecto que se considere revolucionario con este tipo de perspectiva como nos planteamos pero bueno más allá de eso creo que lamentablemente desde la izquierda todavía no estamos viendo ni una suerte de balance en común o similar porque hay gente que está viendo listo esto que estamos diciendo salidas en pro de los candidatos del sistema que puede ser este voto expreso o por omisión digamos a favor de masa o estas salidas a favor de proponer un voto en blanco que es una suerte de crédito más allá de las críticas que se haga a los candidatos yo me parece que lamentablemente todavía nos falta como izquierda poder construir una perspectiva en común una clave de lectura en común no estamos viendo obviamente el mismo escenario y por eso evidentemente y como izquierda más allá de todas las diferencias que tengamos evidentemente no estamos siendo capaces de interpretar las necesidades los intereses y la perspectiva de las grandes mayorías particularmente las explotadas bueno si da para hilar un poco más pero seguro estamos en la hora de ir a una tanda y después de la tanda vamos a entrevistar Alberto Nayar doctor abogado jujeño que ha sido condenado por asistir a reuniones de los pueblos originarios de los docentes a explicar la inconstitucionalidad de la reforma de la constitución allá en Jujuy él no va a se va a extender sobre esto está condenado a tres años y medio increíble por ejercer la profesión de abogado bueno exacto adelante vamos a la tanda y volvemos con la entrevista a Alberto Nayar Radio Rebelde AM740 la radio de todos todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad tu lugar de encuentro con lo que hay que saber con lo que necesitas difundir y te interesa Voces por la Ciudad tu voz conducción y dirección general Daniel Alumni Recreo todos los jueves a las 21 horas hagamos un recreo en Radio Rebelde Elizabeth Machado te acompaña con las novedades estrenos y datos curiosos sobre cine series teatro y algo más Recreo jueves 21 horas por Radio Rebelde Recreo los jueves a las 7 de la tarde Rebeldes por Malvinas un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino Rebeldes por Malvinas jueves de 19 a 21 para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera está todo listo yo también estoy lista para ponerme en el lugar de los demás y a decir que no cuando algo no me gusta estamos listos y listas para decir bullying en mi aula no tenés lugar Argentina contra el bullying Ministerio de Educación Ministerio del Interior Argentina Presidencia ya escuchás La Rebelde ahora también nos podés ver mira la programación en vivo de AM740 en Youtube nos buscas como Rebelde Radio 740 te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde ya escuchás La Rebelde ahora también nos podés ver Bien estamos en la segunda primera media hora de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde como anunciamos estamos en comunicación con el doctor Alberto Nayar condenado a tres años y seis meses por sedición e instigación a cometer delitos Buenas tardes Alberto Nayar ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Estamos bien estamos bien acá muy interesados en conocer qué es lo que está pasando con usted Alberto bueno hemos intimado recién la conversación pero no nos conocemos como yo al aire voy a tratar del abogado Alberto Nayar queríamos saber en realidad cómo se llega al desenlace este de una condena que parece no tener ningún sustento a ver en primer lugar la condena y debo ser sincero todos los condenados creo que dicen lo mismo yo soy inocente yo no hay ningún hecho que pruebe lo mío etcétera etcétera yo no voy no voy a desentonar no existe ni el hecho que me imputan ni prueba alguna que me involucre ahora el problema el problema grave que hay es que lo que están censurando es la son mis expresiones llevadas a cabo manifestadas o puestas de manifiesto en los lugares donde en la provincia de Jujuy se estaban llevando a cabo las protestas sociales generadas en repudio a la reforma de la constitución provincial que efectuó Morales ¿qué es lo que yo manifesté en esos lugares? lo primero que manifesté es que Morales había cometido un grave delito al postularse como convencional constituyente al ser electo y al asumir como convencional constituyente ¿por qué un delito? porque la constitución de la provincia de Jujuy tiene tres prohibiciones y utiliza la palabra prohibición que es la razón por la cual nadie lo puede excepcionar de sujetarse a esas prohibiciones tres prohibiciones de ejercer ningún tipo de función mientras dure su cargo de gobernador por lo tanto jamás pudo haber sido convencional constituyente y la violación a una prohibición legal por parte de un funcionario es un delito penal que es el incumplimiento a los deberes del funcionario público ese incumplimiento a los deberes del funcionario público de un delito y un delincuente no puede asumir una función trascendental como es la del poder constituyente y por supuesto esto viene precedido ¿por qué pudo haber ocurrido esto? ¿por qué pudo haber un tipo como el gobernador de la provincia cometer un delito para asumir semejante función? porque el poder judicial que debía haber vigilado sus conductas no hizo absolutamente nada y si no hizo absolutamente nada nos preguntemos el por qué el por qué es porque él porque Morales conduce el poder judicial de la provincia de Jujuy no hay división de poderes según la constitución tiene que haber división de poderes no es así pero por supuesto porque ese es el sistema republicano nosotros cuando hablamos de que vivimos en la república argentina es porque estamos viviendo en un estado en el cual hay un gobierno que tiene división de poderes cuando un poder somete al otro se acaba la división de poderes se rompe el sistema republicano y por lo tanto debe sobrevenir la intervención federal dice el artículo 6 de la constitución nacional y lo marco porque es interesantísimo de que alguno en el teléfono le dé una miradita al artículo 6 que tiene dos renglones dice que el estado federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar el sistema republicano cuando va a tener que garantizar el sistema republicano cuando se hubiera alterado en la provincia cuando se altera cuando hay una maniobra destinada a someter a uno de los poderes al poder ejecutivo en este caso el poder judicial concretamente esto es una maniobra que las llevó a cabo el sometimiento al poder judicial es una maniobra que las llevó a cabo Morales en sus tres primeros días hábiles de gobierno él asume un jueves el 10 de diciembre a las 20 horas y el día martes el día martes siguiente el día martes 15 logra que se sancione una ley por la cual duplica el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia y coloca al día siguiente a cuatro co-religionarios pero no estamos hablando a cuatro co-religionarios que ejercían libremente la profesión no, no estamos hablando a tres diputados provinciales y una amiga personal una amiga pública personal de Morales estos cuatro sujetos una vez que asumen el Superior Tribunal de Justicia se encuentran con otra dirigente radical que ya estaba en el Poder Judicial que es la máxima dirigente del radicalismo de una localidad de Jujuy que se llama San Pedro esta señora se llama Lange de Falcone y junto con Pablo Baca diputado provincial Federico Taola diputado provincial Elizabeth Altamirano diputada provincial y la jueza Lama González que es íntima amiga de Morales solo que dieron la mayoría absoluta al Superior Tribunal de Justicia a partir de ese momento quien conduce la justicia de Jujuy es Morales inmediatamente después de esta maniobra crea un ministerio público de la acusación paralelo ¿por qué paralelo? porque quien maneja los fiscales de acuerdo a la constitución es el fiscal general del Superior Tribunal como el fiscal general del Superior Tribunal no respondía a los designios de Morales entonces él entendió que era una hermosa oportunidad para crear un ministerio público paralelo a partir de ese momento quien maneja los fiscales los fiscales penales es Morales y como si esto fuera poco crea un juzgado especializado en delitos contra la administración pública que sería el juzgado por el cual deben ingresar todas las denuncias penales en su contra por los delitos que pudiera cometer y por supuesto lo crea el juzgado y designa el juez y crea una cámara de casación penal que hasta ese momento no existía en la que designa a tres jueces propios en una palabra crea una estructura penal una estructura penal que lo torna a él inviolable lo torna absolutamente inimputable impunible o sea o sea que no está sujeto a ninguna legislación a ninguna regla política judicial ética moral penal no 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 nada nada porque le explico no hay poder judicial alguno donde promover una denuncia contra Gerardo Morales y al contrario utilizando el ministerio público de la acusación que él conduce que él conduce que domina que maneja que etcétera etcétera él puede promover denuncias penales en contra de quien se le dé la gana y los jueces van a operar en consonancia y van a dictar las condenas que él decida esta es mi situación personal de hoy esta es mi situación personal de hoy es la situación personal de Milagro Salas es la situación personal de todos aquellos que no se someten a los designios de Morales simple no te sometiste a los designios Morales mañana tenés una denuncia penal pasado mañana estás en cana bueno este es el problema que tenemos en Jujuy yo soy nada más que la expresión de este problema soy la manifestación viva de este problema pero el problema no es mi caso no es la prisión a la que he sido sometido sino fundamentalmente el hecho es que Morales conduce la justicia a roto del sistema republicano y esa ruptura del sistema republicano es un delito penal gravísimo también les pido que como una atención le den una leída al artículo 29 de la constitución nacional que dice que la suma del poder la legislatura que le otorgan al gobernador la suma del poder público incurren en el delito de infames traidores de la patria esto dice la constitución nacional y esta es la razón por la que a veces a mí me admira de que esto no sea motivo de un escándalo si es un escándalo que a un abogado le den tres años y medio por un delito no cometido como no va a ser un escándalo que el gobernador de la provincia haya quebrado el sistema republicano haya incurrido en un delito que tiene pena de prisión perpetua lo dice el artículo 227 del código penal que también me alegraría mucho que lo lean porque el 227 el código penal reproduce textualmente el artículo 29 de la constitución textual nada más que le agrega la pena y dice pena de prisión perpetua para los infames traidores de la patria que hubieren concentrado en sus manos el poder bueno lo concreto es que yo prefiero por favor sí, sí por favor Alberto Nayar algunos más que indicios algunos elementos concretos acá en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires nos han llegado con la presencia en la ciudad de Buenos Aires del tercer malón de la paz porque evidentemente no han encontrado respuesta en la justicia de la provincia de Jujuy han tenido que venir a reclamar acá y nos da la sensación que no están siendo bien atendidos bien tratados que no hay una respuesta como corresponde a la gravedad de la situación y la importancia del reclamo que están haciendo el malón de la paz también es la expresión viva del dominio absoluto que tiene Morales sobre la justicia de Jujuy nadie podrá creer que estas personas van a llevar a cabo semejantes sacrificios durante meses van a estar encadenadas en la plaza Lavalle clamando justicia cuando se trata de una cuestión que debían haberla planteado en Jujuy si la están planteando en Capital Federal si están rogando justicia es justamente porque el poder judicial de Jujuy lo conduce Morales y cómo van a plantear en el poder judicial de Jujuy la ilegalidad la inconstitucionalidad de la constitución que sancionó Morales cometiendo un delito ya les expliqué que Morales tenía una prohibición constitucional para ser convencional constituyente y bueno y eso es un delito penal ahora ¿a dónde vamos a plantear eso? tuvieron que hacer semejante sacrificio para ir a plantearlo a Capital Federal y ¿qué encontraron en Capital Federal? la indiferencia del presidente de la nación la indiferencia del presidente de la nación ¿por qué la indiferencia? porque el presidente de la nación nos ha dado sobradas muestras a los jujeños de ser altamente complaciente con todos estos ilícitos que cometen Morales ¿y por qué me refiero a los ilícitos que cometen Morales? porque yo formalmente los denuncié en presidencia de la nación no es que yo estoy diciendo no, no, no señores le planteé al presidente de la nación mediante una carta documento ¿cuáles eran los delitos que estaban cometiendo Morales? me hago responsable de poder demostrarlos documentalmente y el presidente de la nación como ya hemos advertido todos es un individuo absolutamente indolente con los verdaderos problemas del pueblo y dígame doctor Nayar en caso de que haya digamos otro presidente que cambie ahora después de las elecciones por ejemplo si asume como presidente como se llama este hombre Massa Sergio Massa ¿habría algún cambio sustancial en la situación de la justicia de Jujuy? si es que se opera un cambio sustancial en su mente seguro que sí ahora hasta el día de hoy tenemos que tener presente de que en la provincia de Jujuy Morales gana las elecciones del 2015 en una alianza con el Frente Renovador Federal de Massa o sea Morales tiene una alianza política una alianza partidaria con Massa del año 2015 que es lo que le permitió asumir en esa fecha el vicegobernador de la provincia de Jujuy es el representante del partido renovador en la provincia y aún hoy sigue en la vicegobernación y Massa ya le mandó un par de saludos muy cálidos a Morales desde desde las tribunas políticas en actos públicos así que nosotros lo que rogamos es que Sergio Massa haga una opción en esta oportunidad y sepa que las lealtades políticas están por debajo del bienestar de la seguridad de la vida del patrimonio del pueblo y que corte los lazos con Morales y que permita que se haga justicia con este individuo insisto el delito originario el delito primigenio es un delito que tiene pena de prisión perpetua Alberto Nallá por lo tanto no no termine termine que le quería hacer una pregunta no 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 a ver lo que vuelvo a repetir o sea sería muy triste de que Massa se convierta en un cómplice explícito de Morales respecto de semejante delito le hemos pedido a los representantes del marxismo en Jujuy que hablen con Massa que nos mande un abogado para que nosotros podamos demostrar con documentos esto que yo estoy afirmando en este momento si esto se resuelve mi causa no tenga la más mínima duda que encuentra solución si esto no se resuelve yo voy a ir a parar en canas prontamente bueno esperemos que no ocurra que se cambie que Massa reflexione que bueno que no apoye a los infames traidores a la patria digo bien ¿no es cierto? exactamente eso sería es lo que soñamos los jujeños porque acá está la situación suya Alberto Nayar está la situación de Milagro Sala está la situación de los pueblos originarios de todo el pueblo de la provincia de Jujuy y vaya a saber de cuántos casos individuales se han cometido atropello contra la bueno la situación del bienestar de las personas y uno puede imaginar si a una persona conocida como usted que tiene capacidad de defensa le hacen esta agresión lo que puede pasar con el conjunto del pueblo así es y ese es el peligro por eso que yo no estoy poniendo por delante mi causa no no porque lo mío es ínfimo en relación a lo que les puede pasar a los demás y que les estuvo pasando a mí todavía no me sacaron un ojo todavía no me agarraron no me mataron a palo y y a quienes pasaron por esa situación ¿a dónde se defienden? ¿a dónde denuncian? ¿a quién denuncian? claro doctor Alberto Nayar yo como maestro como profesor de escuela le pido aunque se repita no importa porque tenemos que dejar bien asentado que es lo que está pasando en la provincia de Jujuy con el poder judicial con el gobernador si usted quiere remarcar lo fundamental de la situación tenemos dos minutos todavía para seguir escuchándolo el problema fundamental ha sido la usurpación del poder judicial por parte de Morales en los tres primeros días hábiles de su gobierno a través de una maniobra absolutamente ilegal absolutamente ilegal que le permitió a él blindarse definitivamente frente a la justicia para poder cometer los delitos que cometió y para someternos con la justicia a los ciudadanos a efectos de evitar cualquier tipo de rebeldía de rebelión o de un evento al denuncia en su contra nosotros estamos pasando una situación de gravedad institucional excepcional estamos todos en libertad condicional frente a Morales necesitamos recuperar la institucionalidad del poder judicial necesitamos recuperar el estado de derecho y esto es una cosa que depende absolutamente del gobierno federal si el gobierno federal no interviene en la provincia es imposible que removamos a los personeros que tienen Morales en el poder judicial porque ellos son cargos a perpetuidad son cargos que no están sujetos más que al término de la jubilación que están muy lejos de jubilarse todos ellos así que lo que necesitamos es esto que el gobierno federal asuma la responsabilidad que le marque el artículo 6 de la constitución nacional y sería maravilloso que lo podamos leer y que lo podamos entender y que lo podamos cumplir de eso depende la libertad de los jujeños muchas gracias doctor Alberto Nayar por su participación en todos los fuegos nos ha dejado muy esclarecido de la situación y bueno estaremos solidarios con la situación de usted del pueblo de Jujuy y cuente con nosotros en lo que podamos colaborar con todo el pueblo de allá de la provincia de Jujuy muchísimas gracias le mando un fuerte abrazo gracias Alberto bueno estamos llegando a las que hora a las 7 de la tarde así que nos vamos a la tanda y volvemos con el radar inglés el negado radar inglés que sostiene el gobierno de Alberto Fernández Cristina Fernández y el ministro de defensa Tayana Noticias Corrientes un temporal de viento y lluvia causó anegamientos caída de árboles y cortes de luz en la capital de la provincia el momento de mayor intensidad se registró pasadas las 4.30 con gran cantidad de agua alrededor de 75 milímetros que cayeron en dos horas acompañada por vientos de hasta 70 kilómetros por hora gran cantidad de árboles de gran porte cayeron por las fuertes vientos sobre vehículos en parques y plazas y grandes ramas en la vía pública además de postes de tendido eléctrico y cables cortados que provocaron interrupciones del suministro y de luz en diferentes barrios de corrientes San Luis la tormenta provocó voladuras de techos y roturas de cables de alta tensión desde la empresa distribuidora de energía eléctrica y de sal se informó que se registraron tres roturas de cables de media tensión en diferentes lugares de la ciudad de San Luis los vientos con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora en la capital puntana se registraron anoche por lo que la red de estaciones meteorológicas de San Luis emitió una alerta que se encuentra vigente hasta las 18 de hoy Santa Fe caída de árboles y problemas de tránsito por el temporal en Rosario en medio de la fuerte lluvia se registraron vientos con ráfagas de hasta 80 kilómetros en la hora en la madrugada de hoy en la ciudad desde defensa civil detallaron que la situación es compleja en el tránsito por la caída de árboles que ocasionó solo daños materiales más información en plan.com.ar radio rebelde AM740 la radio de todos ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri 1982 estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar 1989 contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Ruselot para la construcción de las cloacas de Morón 1991 contrabando de autos de la empresa Sebel presidida por el señor Mauricio Macri 1991 el escándalo de Mandíbar 1997 decreto de Domingo Cavallo que se llamó decreto Sebel por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho la fuga de capital de las empresas Sireco Sogma Sogma Americana Correo Argentino todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares 2016 17 y tener los Panama Papers el Correo Argentino Avianca Autopistas del Sol Oderbrecht esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía Alcira Argumedo luchadora indispensable una rebelde Los jueves de 14 a 15 horas con ustedes África una apuesta radial de Casa de África en Argentina para la integración del continente africano en el mundo noticias comercio historias música poesía y mucho más conduce Irene Ortiz Teixeira con ustedes África Radio Rebelde en Instagram nos buscas como Radio Rebelde 740 y conectas con toda nuestra programación ahora también en Instagram Javi Buenas tardes compañeras y compañeros de Todos los Fuegos y muy buenas tardes especialmente a toda la audiencia de la Radio Rebelde quería acercarles algunas novedades que se vienen produciendo en las últimas semanas con respecto al tema de el radar británico que fue instalado en la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Podemos decir que bueno ya como habíamos informado en una edición anterior digamos sea del programa Todos los Fuegos ya hay dos causas que se vienen tramitando en la justicia penal una en el ámbito de la justicia federal con una denuncia radicada por el Movimiento de Liberación Nacional en la ciudad de Buenos Aires y la otra digamos sea la realizada por el senador Daniel Blanco que se está tramitando en en la provincia de Tierra del Fuego justamente en la justicia de la provincia de Tierra del Fuego a esto lo que se ha agregado en las últimas semanas como novedad es una campaña que viene llevando adelante la Confederación de Combatientes de Malvinas República Argentina y que ha lanzado una juntada de firmas en todo el país la cual va encabezada por justamente ex combatientes de Malvinas y que también digamos sea es acompañada digamos sea por un montón de ciudadanos y ciudadanas que entienden digamos sea que este tema del radar instalado en Tolguin es un problema muy grave para la República la campaña digamos sea lleva el encabezado de no al radar británico en Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur defendamos la soberanía investigando cuando la lesionan y dicen los veteranos y combatientes de la gesta de Malvinas que ante la alarmante violación de la soberanía que significa la instalación de un radar de la OTAN con características militares en Tolguin corazón de la isla grande de Tierra del Fuego que pone en peligro no sólo la integridad de los fueguinos sino la paz en la región y ya habiendo expuesto con contundencia la necesidad de desenergizar deshabilitar y desmantelar dicho dispositivo británico estadounidense solicitamos al cuerpo de la legislatura provincial de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur que en los términos que la constitución provincial estipula de inmediato cree una comisión investigadora a los efectos de llevar respuestas no sólo a los que combatimos por la patria sino a todos los habitantes de la República Argentina que tenemos la enorme necesidad de saber quiénes son los responsables por esta lesiva afrenta de enorme gravedad institucional cabe destacar que ya desde hace al menos dos semanas se vienen juntando firmas en en todo el país y que las mismas digamos bueno van a ser centralizadas en la confederación de combatientes de Malvinas República Argentina y justamente Ramón Robles presidente de la confederación nos confirmó que van a llevar las planillas con las firmas de todos los excombatientes más las firmas de todos los ciudadanos y ciudadanas que acompañan en el pedido para presentarlas personalmente en mano en la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego cosa que van a estar haciendo muy prontamente así que bueno esa es la la última novedad que tenemos con respecto al tema del radar y este cuando tengamos alguna nueva novedad al respecto se la haremos llegar bueno un abrazo grande a todos los compañeros de Todos los Fuegos y a toda la audiencia de Todos los Fuegos y Radio Rebelde escuchábamos a Carlos Poe que integra el equipo de investigación de Todos los Fuegos ampliando esta denuncia que venimos haciendo casi en soledad de la presencia del radar inglés el radar de la OTAN de Inglaterra de Estados Unidos del enemigo declarado que ocupa un tercio del territorio argentino realmente en la Argentina están pasando cosas muy graves muy graves con este gobierno de Fernández y no vemos vía de solución este es terrible las cosas que dice este hombre Millet pero no son no dejan de ser terribles las que están pasando actualmente con este gobierno lo que acaba de denunciar el abogado el doctor Alberto Nayar de la provincia de Jujuy lo que pasa en Tierra del Fuego lo que pasa en el río Paraná que hay 31 terminales portuarias todas privadas no existen más ni la marina mercante ni los puertos argentinos por donde sale el grueso de las exportaciones argentinas bueno estamos tratando de comunicarnos con Horacio Robeli para entrevistarlo acerca de algunas propuestas que él está realizando si estamos en comunicación con Horacio Robeli querido amigo Daniel cómo le va a usted acá estamos acá estamos este leyendo algunas de las cosas que ha publicado ayer en como se llama el cuente a la luna entonces le queríamos preguntar porque acá después usted que hizo toda la apología de de su admirado Arturo Illia este pero después viene para acá para la actualidad y hace un planteo de la situación y una propuesta que cuál es la situación económica en este momento de la Argentina con respecto a la deuda externa con respecto a los pagos que tenemos que hacer y con respecto sí dígame hay un gran retroceso en lo económico y en lo político y en lo social con respecto a hace 60 años atrás un gran retroceso la diferencia a favor que tenemos que no tenemos el partido militar en esa época vos tenías al partido militar que era obediente de de West Point el obediente de los estados de Estados Unidos y hacía lo que Estados Unidos le decía tenías un tarado con Monganía un cara tipo Milley un tipo muy limitado muy fuera de sí nada más que era más zorro y no hablaba porque sabía que él se hablaba la reunión como hace Milley si Milley se quedara callado bueno con Monganía pasaba también con Monganía querían como Milley querían chaltarlo diciendo que no que era el hombre del futuro yo te puedo decir que ninguno de los dos puede vivir por dos cifras ninguno de los dos están en su sano juicio y los dos son bastante cerrados uno era cursillista fanático de los Pudez fanático religioso y el otro está a favor de un rabino que habla todos los días con él habla con su padre y con el rabino ya que los dos son bastante particulares bueno déjame que le cuente a la audiencia que la la primera vez que salí en una manifestación manifestación era recién llegado a la ciudad de la plata a la universidad de la plata año 66 fue la primera fue ahora que me acuerdo bien fue en gobierno de Illa por el presupuesto pero que nos nos cagaron los hablazos pero después ya en en septiembre salimos a enfrentar a la dictadura de Honganía brava no como la otra pero brava así que lo conocimos bien al al petiso ignorante ese que estás hablando pero seguro que usted ahí me lo matan en Córdoba también salió en septiembre lo matan a Santiago Pampillón que es un dirigente antirradical del viejo radicalismo del radicalismo nacional y popular y después el ejemplo que cuento es como un tipo cerró todo porque la eficiencia de ellos cerró esa chica del sector público y los ingenios sucareros eran ladrones pero no funcionaban sin subsidios como no es el sencillo cerró 14 ingenios de un plumaje en Tucumán primero en el 76 se había dado los 150 años de la justo el 9 de julio del 76 va Tucumán se hace una gran fiesta llena la plaza de independencia por los 150 años de la independencia en agosto cerra 14 ingenios intervienen los porrocarriles en agosto un mes pero un mes trajo la policía federal para que les sirva de sustento o si la policía de la provincia de Tucumán ya superaba por la puja que iba a traer y en enero de 1967 la matan a la mujer de un obrero del ingeniero de Santa Lucía que es una mujer madre de cuatro hijos una mujer de cuatro hijos Hilda Guerrero de Molina o sea que la dictadura solamente podía funcionar con represión solamente podían utilizar ese brutal ajuste del gasto público que hicieron porque finalmente es un brutal ajuste del gasto público con represión 200.000 tucumanos 255.000 tipos se quedaron sin laburo en menos de 3-4 meses en mi provincia se quedaron 55.000 personas sin trabajo discúlpenme Horacio que lo retuve en ese tema pero acá estoy leyendo lo que publicó que hoy la administración nacional tiene una deuda bruta que representa el 88,4% del PBI y ahí sigue este 400 sí la situación está peor por el nivel de deuda que tiene y también está peor ¿por qué? porque la propuesta que tiene Massa como la que tiene ni Milenia hablemos la propuesta de Massa que la paguemos nosotros sin investigarla o sea acá los dos grandes subsidios que tiene el gobierno de Alberto Fernández no es a los trabajadores porque el trabajador no es siquiera el 2% del PBI los dos grandes subsidios que tiene es no investigar la deuda con lo cual dejó los dólares que compraron y que dice que se endeudaron dejó esos dólares a las grandes empresas estamos hablando de Omnistian estamos hablando de Pagani de Arco de Roca de Tecín de los Pérez Compán de Morir de la Plata de los Pagani de Arco estamos hablando de los Madanes Quintanillas de Alvar de los grandes de Unión de este país no le investigó la deuda y compraron dólares y la fugaron y no le investigó esa deuda y la estamos pagando nosotros el primer gran subsidio que hace este gobierno el primer subsidio el mayor es no haber investigado más de 100 mil millones de dólares que compraron dólares no pueden demostrar de dónde sacaron la plata para comprarlo y lo fugaron no solamente que lo compraron sin saber dónde sacaron la plata sino que tampoco sabemos dónde están esos dólares no sabemos dónde están esos dólares la Argentina no sabe y nos corresponden a todo y el segundo subsidio que le hace es que encima los tipos dicen que tienen deuda le pagó la deuda al tipo de cambio oficial le vende dólares a 63 pesos le vende dólares en enero del 2020 no puedo tomar antes porque los balances cambiarios son trimestrales le vendió dólares a 63 pesos en enero del 2020 y si le compran ahora se lo compran a 368 pesos sin pagar impuestos sin pagar nada sin pagar más nada le venden cuando el tipo de cambio de cambio está el doble o más del doble sin embargo ellos le paguen a Shell lo que hablamos siempre como le venden a Shell para que se pague a Shell como a Shell si Shell es inglesa y holandesa ellos tienen dólares ahí a patada y nosotros los pobres argentinos el pueblo argentino le tiene que dar los dólares a Shell para que pague su deuda intraempresa esto lo permite este gobierno porque es una ley de la dictadura que este gobierno respeta que es la ley de inversiones extranjeras cuyo artículo 17 iguala a la empresa extranjera con la nacional entonces le pueden sacar dólares al banco central como cualquier empresa local o sea Shell tiene esa prioridad desde agosto de 1976 en que la ley 21.382 la ley de inversiones extranjeras la ley 21.382 el artículo 17 le permite comprarle los dólares al banco central esta es la verdad y obviamente que a una empresa norteamericana le pasa lo mismo lo mismo todas Ford Volkswagen digo Shell porque la más aberrante Ford Volkswagen todas todas sin excepción todas hacen lo mismo le sacan el deporte preferido entonces acá hay todos subsidios grandes por eso cuando hablamos de los subsidios los braderos choripaneros son los que compraron más de 100.000 millones de dólares y lo jugaron en la época de Maxi que este gobierno prometió investigar y no hizo y los segundos son los que encima dicen que tienen deuda afuera la misma Cristina Fernández de Kirchner que no existe que no ha sido nada de nada pero sin embargo es una muy buena comentarista política ella dice alguien que realmente que estas empresas alguien le puede prestar millones de dólares no estas empresas o tienen depósitos en esos bancos o es un autopréstamo inseguro que es así sabemos que es así sin embargo el banco central cumpliendo formalmente con las reglas así con las leyes dice no está en deuda que hoy te lo vendo al tiempo que me fichas cosa que Martín Guzmán cuestionó porque Martín Guzmán como te digo siempre hago lo mismo reconoció en su discurso del 27 de abril de este año en el Teatro Argentino de La Plata esta gran comentarista política que tenemos nosotros que fuje de vicepresidenta de la República Cristina Fernández dice que Martín Guzmán se le fue al triunvirato o sea a ella a Massa y a Eduardo Fernández debe haber sido el mismo mes de diciembre del 2011 apenas asumido a lo sumo de enero del 2020 y le dijo miren yo hago las cuentas no le puedo pagar tengo que tener dos mercados cambios no le puedo pagar con los dólares de las reservas internacionales a las empresas las supuestas deudas que tienen y que Massa dice ella que Massa dijo no las experiencias de los mercados cambios en Argentina siempre fueron malas y ella no dice ni que dijo ella ni que dijo Alberto Fernández pero hicieron lo que Massa le dijo o sea que uno desaptó y el otro votó a favor de Massa porque solamente así Guzmán quedó afuera porque Guzmán era el ministro y Massa era el presidente de la Cámara de Diputados para que Massa para que la propuesta de Guzmán de doblar el mercado cambial para que las empresas buscaran dólares en su propio mercado y se pagaran ellos y no con las reservas internacionales del campo central fue discutida por el triunvirato y le dieron razón a Massa lo dice lo dice la actual vicepresidenta de la nación y en el discurso del 27 de abril de este año en el Teatro Argentino de La Plata a inaugurar la escuela justiciarista Néstor Kirchner bien ¿y a este tipo está favorecido por las encuestas? ¿estamos jodidos Horacio? ya estamos ya caemos en la trampa esta o sea nosotros por eso rescato a ella porque el modelo de ella como el modelo del peronismo es el modelo de defensa del mercado interno se llama ISI industria sustituir a importaciones aumentar la sustitución de importaciones producir con nosotros y generar trabajo acá era un modelo cerrado para tener economía cerrada en defensa del mercado interno y defensa del trabajo nacional se producía todo acá por ello no era la misma calidad puede ser que no sea la misma calidad en varios casos era la misma calidad pero era trabajo y se generaba plata acá entonces todo tu colega mi hermano Gerardo que le gusta el fútbol dice que para tener calidad hay que tener mucha producción entonces ahí con mucha producción sale bueno regular y malo o sea malo regular y bueno nosotros tenemos buenos jugadores de fútbol porque todo el mundo juega al fútbol entonces ahí aparece la calidad pero seguro seguro ese es el camino nosotros tenemos que aumentar la producción aprender uno solamente sabe lo que hace o hace 30 años lo mismo lo sabe de memoria bueno esto es lo que hay que hacer había que hoy nosotros hasta el año 74 habíamos pegado un salto importante y exportábamos productos industriales exportábamos productos industriales y tenemos éramos el país más integrado de todo el continente americano donde menos diferencia había entre un pobre y un rico la pobreza era solamente el 6% de la población hoy tenemos 7 familias ricas en la revista Forbes que tienen más de 1.500 millones de dólares de patrimonio más de 1.500 millones de dólares los Galperín los Ormequian los Roca los Pagani los Ruemer los Pérez Compán y sin embargo tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza y el 56,1 de cada dos chicos es pobre 56,6% de la banda etaria de 0 a 14 años bajo la línea de pobreza acá estoy viendo que vos Horacio haces una propuesta y me gustaría que la explique y te voy a hacer alguna pregunta de lo que vos decís acá para que nos explique porque no entendemos yo por lo menos no entiendo acá esto de las LELIC o sea que el Banco Central debe apuntar a la construcción de viviendas populares y el apoyo a planes de autoconstrucción pero vos fíjate mirá que lo ridículo todo eso querido Daniel nosotros la plata la tenemos no somos un país pobre el banco CREICOP que gele de su presidente capta depósitos de público se da vuelta y se lo presta básicamente al Tesoro de Nación o al Banco Central en LELIC más del 70% lo depósito más del 70% lo depósito que capta el Banco CREICOP se da vuelta y se lo presta al Banco Central ahora ¿qué hace con esa presta al Banco Central? nada la tiene para que no se vayan al dólar dos cosas la LELIC básicamente sin 7 días o sea que si acá hubiera habido una si hubiera ganado mi ley ahora estaríamos en una corrida bancaria nosotros le estamos pagando una tasa del 11% mensual por la LELIC son 15 billones de pesos o sea que estamos pagando por mes 1,6 billones de pesos y en 7 días se le hubieran llevado todo puesto el Banco Central el Banco Central le paga gratis por solamente captar por tener lindas y cruzales captar depósitos de público 1,6 billones de pesos a los bancos por mes 1,6 ¿no es decir que con esa plata no podés construir no podés financiar la construcción de vivienda? yo lo que estoy pidiendo es que abramos déjame que le lea a la audiencia lo que vos decís que se podría transformar progresivamente el actual stock del LELIC o esa montaña de plata que hay ahí en stock de otro activo remunerado esto quiero que nos explique otro activo remunerado a un plazo que nos explique esto que explicas acá es el bon que hizo herman González el 28 de diciembre de 1989 pero no de todos los depósitos sino solamente la parte no de toda la ley una parte que hizo un bono unánimo el banco central se lo quede para sí con esos finanzas y con esa plata la construcción de vivienda y después recupera esa plata porque vos le tenés que el construir de vivienda te lo va a pagar lo que se lo cobras a no la tasa monstruosa está una tasa a una tasa que se quede subsidiada le cobras pero construís podés construir un millón de vivienda nosotros tenemos más de 3 millones de vivienda de déficit habitacional más de 3 millones de vivienda de déficit habitacional lo que se exige es que se construya esa vivienda con la plata la tenemos los recursos lo tenemos después tenemos todos tenemos los trabajadores tenemos la arena acá el cemento el vidrio las terminaciones las aberturas de madera de aluminio el mosaico los azulejos los pichos de madera lo que sea las pejas la grifería los muebles de cocina todo se produce acá no vas a importar mármol de carrera todo lo producís acá generás trabajo acá generás producción acá ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no mueven eso? ¿por qué no se hace si es tan fácil? porque el modelo es exportador y vos entonces le estás restando combustible porque vos al moverse a día de trabajar tenés consumir más colectivo más combustible y alimento se alimenta mejor te vestís mejor entonces bajarían los saldos exportables no lo hacen porque hay una minoría parásite rentista que son 20 empresas 20 grandes empresas que tienen el comercio exterior nuestro 20 grandes empresas que son las que manejan el comercio exterior y perderían plata ellos porque no lo tienen afuera fíjate que el problema que tenemos con la Nasta hoy es porque se vende todo afuera apenas este le dijo que le va a prohibir vender un solo barco apareció la Nasta venden todo afuera entonces si vos vendés todo afuera porque conseguís los dólares afuera y la plata argentina no vale nada como dice mi ley tenés ciertos resultados no quieren que nosotros contribuyamos vivienda y que la población viva mejor para tener mayor saldo exportable y ganar más plata ellos prefieren venderle borraje a China venderle aceite a Francia venderle carne a Estados Unidos a Europa prefieren hacer eso y no vender vender leche en polvo tenemos 56% de los chicos con pobreza y seguro que no toman un vaso de leche por día y estamos con récord de récord de venta de leche en polvo esto demuestra lo cruel lo cruel y lo perverso que es este modelo que estamos este modelo extractivista agropecuario financiero exportador que es el que viene sustentando Macri que continúa Alberto Fernández y que no veo que las elecciones cambien porque aún ganando Massa Massa tiene una prueba de fuego que demuestra lo que estamos diciendo el 6 de diciembre antes que se den el 6 de diciembre se hace la última reunión del año del acuerdo que ellos llaman de la Irovia entre los 5 países de la región que tienen la provincia sobre Paraná Bolivia Bolivia Brasil Paraguay Uruguay y Argentina y los 4 países quieren que se internacionalice el río que nos pertenece el mayor recorrido del río es nuestro el río Paraná es nuestro y son barcos son más de 6.000 barcos extranjeros que pasan por el río el puerto Rosario al puerto Montereo el puerto Rosario lo maneja una UTE que estaba el nieto ahora sacaron Nardelli que era el nieto de Vicentín lo sacaron por estafa el presidente de la bolsa de comercio era el mono Paruán que era casado con una nieta de Vicentín cuñado del otro de este Nardelli hecha banda de delincuentes manejaba la bolsa de comercio y manejaban la UTE que maneja el puerto Rosario hoy lo reemplazaron otros que no creo esas mejores pero ellos hacen la salida por Monterrey en vez de hacerlo por el canal Magdalena nos encontramos ahora con un país dividido y encima quieren quedarse que el río Paraná vaya a pueblo internacional que se le sacaron la soberanía sacaron la soberanía sobre el río Paraná lo último que le faltaba lo que Massa podía demostrar que no está en esa línea y tenemos que hacer campaña a todos para que el diciembre Argentina no hace un decreto nada solamente hacer una comunicación una carta documento un telegrama a los otros cuatro países diciendo que la Argentina no va a renovar el acuerdo no va a formar parte del acuerdo de esto que se llamó el acuerdo de la hidrovía con solamente decir eso la Argentina recupera la soberanía del río Paraná tenemos un minuto tenemos un minuto antes de ir a la tandita Horacio si vos tenés más memoria que yo acá en el año 1845 hubo una batalla un combate en la vuelta de Obligado justamente por la navegación de los ríos interiores es decir por el Paraná en aquel momento los ingleses y los franceses pasaron pero después de un arduo combate que más adelante los derrotaron otros patriotas pero este un gobierno peronista está entregando la sangre y la memoria de los héroes de la vuelta de Obligado y otras batallas que hubo sobre el río Paraná contra la escuadra inglesa y francesa las dos escuadras más poderosas del mundo en ese momento en Punta de Quebracho porque pasaron la vuelta de Obligado pero cuando volvieron se agarraron en Punta de Quebracho y fueron tantos los muertos que hubieron en Punta de Quebracho que los mismos ingleses y franceses acordaron con Juan Manuel de Rosa no pasar más por el río Paraná fue en tanta la baja que tuvieron fue en tanta la baja que tuvieron que le hicieron las tropas nacionales las tropas patriotas a los ingleses y los franceses que acordaron los buques marcantes y los buques de guerra acordaron no pasar más por el Paraná ese fue la verdadera de triunfo y ahora te digo lo peor en Punta de Quebracho había un monumento una cruz a los caídos Targil que tiene la concesión por 30 años de ese puerto corrió la cruz porque le estorbaba el paso corrió la cruz del lugar porque le estorbaba el paso los camiones hasta esa afrenta no se han hecho y nadie le dice nada y Alberto Fernández y su ministro de Economía Massa van a convalidar no mejor dicho van a pasarse por la nariz por no decir una grosería la sangre de todos los héroes del siglo pasado del siglo XIX y por eso mismo hay que insistir yo te pido en que el programa que le des manija a esto hay una excelente nota hoy de Mempo Giardinelli puedo decir en medio donde la dice en página 12 una excelente nota de Mempo Giardinelli que dice el 6 de diciembre no podemos nosotros permitir que el río Paraná sea de jurisdicción internacional que las tribunales internacionales para decir si se cobra peaje el río es nuestro y las obras que se hacen de regado entonces lo pagamos nosotros del presupuesto público todos los argentinos no lo pagan los dueños de Rosario no lo pagan las 20 empresas que se han apoderado del comercio internacional nuestro lo pagamos todos y es justo que el río Paraná sea nuevamente nacional y que tenga soberanía popular sobre el río y no que la manejen 20 empresas y que encima saquen los productos por Montevideo para sacarlo para Atlántica bueno Horacio muchas gracias por tu participación en todos los fuegos y estamos al pie del cañón ya se me enardeció la sangre estaba por llamar a la juventud a la lucha que se nos viene y no nos corremos ahí si los viejos podemos aportar algo vamos a aportar si tenemos que tirar piedra tiraremos piedra como dijo alguien y si no lo que tengamos pero tenemos que luchar contra el enemigo del pueblo y de la patria escuchame justo último vos sabes porque lo hemos hablado contigo varias veces William Beres por entró a Quilmes por el canal de Magdalena hoy si quisiera hacerlo no puede porque la Argentina no mantiene el dragado ni siquiera con la barcaza que venían ellos que eran de poca profundidad por el 13 por el canal de Magdalena porque estaba abandonado se hizo la licitación el 17 de agosto de este año y se hizo en peso para que se cayera en un país en plena elección de concurrida cambiaria ya se hizo en peso para que se cayera no fue casualidad no quiere hacer el canal de Magdalena no sigamos porque me estoy acordando de algunas consignas del 72 atención atención toda la cordillera bueno y esa que seguía ahí paramos un abrazo un gran abrazo y muchas gracias a todos ustedes bueno nos vamos a la tandita de las y media y volvemos con a dos orillas con Silvia Visconti que se trae un tema pero no vamos a dejar que lo diga ella de total actualidad radio rebelde AM740 la radio de todos proyecto cultural maíz radio un programa argentino e indo latinoamericano entrevistas poesía opinión y debate el programa del movimiento social y político proyecto cultural maíz martes de 21 a 23 un programa que cuenta con vos el ángel de river hay un ángel que vuela martes de 20 a 21 roberto alonso y daniel galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande river play el ángel de river soberanía punto ar un programa del movimiento federal por la soberanía nacional luchando por la segunda y definitiva independencia 90 buques mercantes 20 de guerra 20 de guerra por el recupero de nuestros ríos y puertos del control de la pesca marítima del lago escondido de nuestras queridas malvinas de nuestros recursos naturales sociedad civil y un estado de nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande todos los lunes de 20 a 21 idea y producción general Santiago Ernesto Alí Bruchú conducción rotativa Josefina Centurión Alicia Mucio Ana María Gómez Carlos Hardwick Tomás Pérez Bodria Héctor Francia Roberto Lopresti Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Busó en el arte de la venta el cliente es el protagonista principal por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí vos plomero todoterreno al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular decide sí o vos verdulera amiga ahora la balanza está de tu lado y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR claro que tenés un sí Más Pagos Nación tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil BNA Está todo listo yo también estoy lista para ponerme en el lugar de los demás y a decir que no cuando algo no me gusta estamos listos y listas para decir bullying en mi aula no tenés lugar Argentina contra el bullying Ministerio de Educación Ministerio del Interior Argentina Presidencia Radio Rebelde en Instagram nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación ahora también en Instagram en el aire en el fuego en el vendaval en la lluvia que cae sobre la ciudad bueno estamos en el aire nuevamente última media hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde con a dos orillas Silvia Visconti ¿cómo van allá en Montevideo? Buenas tardes Daniel buenas tardes a la audiencia y bueno por aquí lloviendo para llueve vuelve a llover vuelve a parar estamos en un en unos días medio grises pero con buen espíritu con buen espíritu bueno traes un tema de total actualidad me parece ¿no? ¿Sabes Daniel que la semana pasada cuando escuchaba a Po hablar de de Palestina y de sus luchas y también de la solidaridad de muchos otros pueblos ¿no? con entre ellos el pueblo argentino con Palestina en Uruguay también en esos días este hubo una marcha que se fue desde la Plaza Libertad a la Plaza Independencia por la principal avenida 18 de Julio y con una concentración frente a la Torre Ejecutiva que es la sede de la Presidencia y a la tarde de ese lunes me llegó al Correo una noticia que estaba encabezada por una frase fuerte decía murió la poeta palestina Eva Abunada viva la poesía y un poco motivada por todas esas cosas y por obviamente por la realidad de lo que está pasando en Palestina decidí compartir un poco en el programa de hoy la voz de esos poetas palestinos de la resistencia porque de alguna manera hoy el pueblo palestino es parte de esos fuegos que se encienden en el mundo ¿verdad? bueno y obviamente que en estos días estamos asistiendo a una ofensiva terrible israelí sobre Gaza una ofensiva que en realidad deberíamos llamar genocidio ¿verdad? porque hace más de 70 años que el pueblo palestino es saqueado masacrado condenado al exilio a la miseria al exterminio y esa violación permanente de sus derechos más elementales se ha realizado con el apoyo de los imperialismos occidentales primero el británico y luego el estadounidense y también con la complicidad y la anuencia de gran parte de Europa y bueno durante todo este tiempo los padecimientos del pueblo palestino han sido ocultados y también a veces ser girbalsados mientras se construía digamos un relato que asimila su legítima lucha a prácticas terroristas de eso hablabas tú también la semana pasada ¿verdad? y a las prácticas de las fuerzas de ocupación israelí como una necesidad del estado de autodefenderse entonces ese estado sionista de israel construyó ese relato por el cual todo aquel que defiende los derechos del pueblo palestino se convierte inmediatamente en antisemita y fascista recorriendo permanentemente el relato de la verdadera tragedia del holocausto judío para justificar su acción actual que es colonialista y genocida me acordé pensando en esto de una canción que hace un tiempo con la intifada hizo un grupo español un grupo de jóvenes españoles que se llama Escape en la que decía 6 millones de judíos aniquilados de la forma más cruel un genocidio imperialista por ejércitos fascistas de la historia hay que aprender las víctimas se han convertido en verdugos se vuelve todo al revés colonizando territorios palestinos de nuevo atentando contra la sensatez ¿quién podría imaginar hoy o quién podría que David fuese Goliat y bueno el sábado 21 de octubre la poeta Eva Abunada de 32 años mientras trabajaba como voluntaria en el hospital de Alali de Gaza escribió si morimos díganle al mundo en nuestro nombre que somos personas justas que estamos del lado de la verdad y terminó luego su último poema antes de morir por las bombas israelíes que cayeron sobre el edificio hospitalario en su poesía decía la noche en la ciudad es oscura excepto por el brillo de los misiles silenciosa excepto por el sonido del bombardeo aterradora excepto por la promesa tranquilizadora de la oración negra excepto por la luz de los mártires Eva fue parte del movimiento de poesía de la resistencia palestina y el desarrollo de esta poesía como expresión de la literatura de este pueblo surgió después de un periodo de silencio de sus voces durante las primeras décadas de la ocupación israelí porque allí se produjo el aislamiento del pueblo palestino del resto del mundo árabe y también porque bueno obviamente estuvo sometido al régimen sionista que acalló su voz porque hasta 1948 la literatura palestina había sido parte del movimiento literario árabe que había sido un movimiento literario muy floreciente durante la primera mitad del siglo XX esta literatura estaba influenciada obviamente por los poetas egipcios sirios y libaneses quienes de alguna manera lideraban este movimiento cultural en esa época pero luego vino un silencio impuesto y posteriormente la poesía resurgió y dio voz al pueblo palestino a mí me llama la atención que en un mundo donde la poesía parece ser un poco la fenicienta de la literatura ¿verdad? que es poco leída poco comentada como en Palestina en medio de una tierra arrasada la poesía florece y florece de una manera importantísima y entonces me puse a pensar que de alguna manera la poesía al ser transmitida boca a boca al poder ser recitada y cantada puede burlar la censura y además puede vivir sin ser publicada la poesía se recuerda y se transmite en aquellos ámbitos donde la gente se junta en la vida cotidiana en las bodas en las charlas comunes en los funerales acompañando la tristeza en los caminos con escombros de la Palestina ocupada porque hace más de 70 años el Estado de Israel inició la expulsión de los palestinos la ocupación de sus tierras y comenzó a aplicar un plan de limpieza étnica desde entonces el pueblo palestino resiste y resiste también con la poesía los palestinos usaron la palabra Nakba que significa catástrofe o desastre para designar al éxodo de su pueblo con la Nakba la poesía sufrió un cambio radical desde el punto de vista tanto de su estructura como de su tema porque empezaron a aparecer el tema del desarraigo el tema del hambre la cárcel todos estos formaron parte a partir de ese momento de ella después de la guerra de los seis días en 1967 la poesía de los territorios ocupados y la poesía de los territorios en el exilio de los palestinos en el exilio se unieron y rompieron el aislamiento de los poetas en toda la década de los 70 la literatura poética estalló a través de las voces de hombres y mujeres que a través de ellas mostraron su resiliencia y su resistencia en esa época aparecen algunos poetas que son los más conocidos en occidente como Mahmoud Darwish que es el más conocido de todos ellos que se hicieron populares tanto en Israel como en algunos otros lugares por lo menos se llegó a editar algunas de sus obras 20 años después con la intifada el género tiene un nuevo impulso y los poemas escritos también en la cárcel y en los campos de concentración de Cisjordania y Gaza empezaron a ser difundidos en los periódicos locales hay un historiador palestino Ilan Papé que dice que la poesía fue el único ámbito que salió ileso de la natva porque lo que los alquivistas políticos no se atrevían a decir lo cantaban con fuerza los poetas y uno de los temas que se repite en las poesías es la voluntad de permanecer en su tierra tierras que como decíamos desde 1948 cuando el consejo de seguridad de la ONU aprobó la partición de Palestina y le atribuyó la mayor parte del territorio el 56% al Estado Israel y un 43% al Estado palestino árabe bueno desde ese momento decíamos esas tierras han sido escenario de una ocupación del genocidio y también Israel ha ido extendiendo poco a poco sus fronteras y los palestinos siguen resistiendo una de las primeras voces que surgió enarbolando el espíritu de esa resistencia fue la de Tawik Sayad nacido en Nazaret en 1922 y fallecido en el Valle del Jordán en 1994 este poeta pertenece al grupo de los poetas palestinos que permanecieron dentro del territorio y que no fueron al exilio y a través de su poesía da cuenta de esa tenaz resistencia para mantenerse dentro de sus territorios dice Tawik o sería mil veces más fácil pasar a un elefante por el ojo de una aguja pescar en tierra calcinada arar los mares hacer hablar a los cocodrilos eso sería mil veces más fácil que extinguir con vuestra persecución el pensamiento resplandeciente del camino que hemos elegido igual que si fuésemos seres imposibles aquí en Jafa Lida Ramalá Galilea permanecemos haciendo rabiosas generaciones de niños una tras otra aquí permanecemos como un muro sobre vuestros pechos como espinas de tuna como astillas de vidrio en vuestras gargantas imperturbables como una tempestad de fuego en vuestros ojos bebé del mar que aquí permanecemos vigilando la sombra del olivo y la higuera sembrando ideas como se echa levadura en la masa nuestros nervios son de hielo y nuestros corazones de fuego aquí permanecemos como un muro sobre vuestro pecho lavando platos en vuestros restaurantes fregando el hollín de vuestras cocinas llenando las copas de los amos para quitar de sus fauces un bocado para nuestros niños aquí permanecemos hambrientos desnudos desafiantes cantando nuestros poemas colmando de manifestantes las calles furiosas y de orgullo las cárceles cuando tengamos sed exprimiremos las piedras comeremos tierra cuando tengamos hambre pero no nos vamos ni escatimamos como avaros nuestra sangre fragante aquí tenemos un pasado un presente un futuro aquí permaneceremos se estima que durante la guerra del 48 unos 700.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras cientos de ciudades y pueblos fueron destruidos y despoblados por la fuerza y actualmente hoy los refugiados y sus descendientes suman varios millones de personas esparcidas por Jordania Líbano Siria Cisjordania la Franja de Gaza o incluso desplazados internos dentro de Israel y en otras muchas partes del mundo en estos estiliados la ilusión del retorno a la patria ocupada se mantiene viva pese al paso del tiempo un representante de la poesía del exilio Zulafa y Laguani dice en su poema El Retorno calma entraréis en ella y cuando entréis acariciad el polvo cada palmo de su losana tierra estará rebosante de sangre veinte años tendréis que pagarlos saludos del corazón a la fidelidad a un encuentro estrepitoso con gullicio de canciones y la vida y la muerte y la alegría y el llanto el latido que en las venas es parte su eco la nostalgia que a salir el sol propaga su quimera la luz que altiva se eleva tened calma tened calma amigos queridos la cita esplendorosa se aproxima y cuando entréis en ella acariciad el polvo en ese mismo sentido hay una enorme cantidad de canciones que estuve escuchando en estos días y elegí una porque está en castellano está cantada por increíblemente por un grupo grupo de la cátedra libre Martín Baró de Costa Rica que se llama Yo quisiera y que les invito a escuchar que habla precisamente del retorno de Costa Rica de Costa Rica de Costa Rica Volveré a mi casa Cuando volveré yo a mi tierra Donde nací Donde crecí Donde viví Mis más preciados momentos Yo quisiera caminar Libre por la franja de gasa Yo quisiera ir a rezar A la mezquita de Alasa Yo quisiera visitar Mi familia y mi hogar Yo quisiera contentar Las calles de la tierra santa Hoy lloró por mi gente Sus caras se visten de amargura Detrás de un bus Como han sufrido Como han resistido Frente a los ojos del olvido Los jóvenes de mi patria Hoy solo piensan en venganza Las mujeres de mi pueblo Me han perdido la esperanza Los niños en tristezas Ya no salen a jugar Los bellos campos de olivos Se han vuelto campos de batalla Yo quisiera caminar Yo quisiera caminar Libre por la franja de gasa Yo quisiera ir a rezar A la mezquita de Alasa Yo quisiera visitar Mi familia y mi hogar Yo quisiera contemplar Las calles de la tierra santa ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén En el momento en que he estado aquí, los niños han sido matados y matados. Están demolidos aquí. Las personas están económicamente devastadas. Me siento que lo que estoy observando aquí es una destrucción muy sistémica de las personas que realmente necesitan sobrevivir. Y eso es increíble horror. Hay niños aquí que están increíblemente atropellados. Me siento mucho horror. Bueno, me pareció que esta canción era especial porque unía a los dos lenguajes, ¿no? El que nosotros conocemos y una parte de la canción en el lenguaje del pueblo palestino. Y este pueblo, dicen, en Palestina, y esto me parece hermoso, que al igual que las amapolas rojas que crecen en las colinas y en los valles, los palestinos tienen vidas breves y frágiles. Pero siempre habrá amapolas rojas, incluso en la tierra arrasada. Mientras tanto, seguirá creciendo la poesía palestina. Esa poesía política que nombra y que nos habla de esa sociedad forjada en la resistencia y también una sociedad forjada con dolor. que como dice esa propia poeta que muriera en el hospital, como voluntaria, evabunada, bueno, una sociedad que honra vuestros viejos y nuevos poemas y también el llanto. Hay otro poeta con el que me quiero despedir de alguna manera, un poeta muy joven, porque nació en la década del 70, así que es de los poetas jóvenes también, que se llama Marwan Macul, que dice que para escribir una poesía que no sea política, debo escuchar a los pájaros. Pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo. Y por desgracia, las bombas siguen cayendo en Palestina, ¿verdad? Me parece que este paseo, este acercamiento a los poetas, tanto de la resistencia dentro de Palestina como de los poetas que están condenados al exilio de Palestina, nos acerca una visión esperanzadora de alguna manera, ¿no? Esa visión esperanzadora de lo que significa la convicción de un pueblo que quiere defender su lugar, ese lugar que generalmente le llamamos hogar, pero que o le llamamos patria, pero que, bueno, en realidad es el lugar en donde están los que son como nosotros. Así que, bueno. Muy lindo, muy lindo, Silvia. Yo terminé la otra parte del programa ahí hablando con Horacio con una bronca, bronca y unas ganas de pelear bárbara y esto escuchándote a vos más bronca, más ganas de pelear. Es terrible la injusticia que desparrama por el mundo el capitalismo. Yo creo que es el sistema más, no sé si el esclavismo era tan perverso como el capitalismo si se cobró tantas vidas de la humanidad, el esclavismo, el feudalismo, otro sistema, porque es terrible y lo tremendo de que mucha gente no lo entiende, que no entiende que, no sé, defiende al amo en lugar de defender al hermano. Bueno, no queda más que... Ese es realmente un sistema cruel y deshumanizador, ¿verdad? Nos hace perder la condición de humanos esa condición de tener empatía, afecto, solidaridad con con el prójimo que en realidad es el próximo, ¿no? El que está cerca, el que tenemos allí alrededor. Es tremendo, sí. Bueno, tantas cosas que me vienen a la cabeza. Hoy me llamaron de Perú para solidarizar, pedirme la solidaridad por un compañero que hace treinta y dos años que está preso, treinta y tres, y ahora le están inventando una causa porque después de treinta y cinco años lo tienen que dejar en libertad, le están inventando una causa para dejarlo a perpetuidad. Víctor Polay se llama el compañero, hermano nuestro. Hay hermanos en todo el mundo que sufren y pelean. Exactamente. Por suerte peleamos. Te mando un fuerte abrazo, Silvia, y seguimos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Bueno, llegamos al final del programa 204, vamos por el 205, creo que el próximo lunes, 6 de noviembre, cumpleaños de mi mamá, mira, cumpliría veinte, noven, no, 102 años. Wow. Betty, brava la Betty. Llamaba Betty, Betty Ruth, porque en esa época se podían poner nombres extranjeros, porque acá en Argentina te prohibían, hasta poner el nombre te prohibían, después, después de eso. Así que bueno, nos vamos al próximo lunes, 6 de noviembre, con todos los fuegos por AM740, Radio Rebelde. Me encanta decir Radio Rebelde, hoy más que nunca. ativo, pero a veces no. no, 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 No.